El actor relató que una experiencia con su papá lo hizo ver la vida de otra manera. Eduardo Santamarina detalló que no tiene prejuicios para saludar a mujeres y hombres y por igual, de beso. Esto cuando las medidas sanitarias aún no existían. Sin embargo, que no siempre fue así. Explicó que un día se quitó el miedo de ser afectuoso con su papá y le dio un beso. Fue ahí en donde todo cambió. Mi padre nunca fue afectuoso ni cariñoso. Veía como mis primos llegaban y los saludaban. Hola tío. Beso. Yo pensaba, quiero hacer eso. Es mi padre y siento miedo. Sentía frustración, enojo y tristeza de no poder besarlo. No me pregunten qué pasó en mí o de dónde saqué la fuerza. Pero un día me animé a hacerlo. Dijo en entrevista con Sale el Sol. Expresó que a raíz de ese momento, lo besa las veces que quería. Lo que lo llevó a acostumbrarse a saludar a besos a todos. Me marcó tanto. Yo saludo de beso a los hombres. Aunque no los conozca, siempre me empieza algún proyecto. Me gana porque ya traigo el chip y les doy un beso como un saludo. Compartió. La producción del programa le mostró un video de su familia por el día del padre, con el que incluso se le vio al borde de las lágrimas.